70.000, ¿70? Vamos a por ello, 70.000 likes chavales para superar a Vitu y a Gaby Y si lo superamos pues un día nos juntamos los cuatro, ¿te lo ves? Perfecto, perfecto ¿Tú que vas a tener futbolista o qué? Pero si llevas nuevas Predator, tío, de Adidas Chavales, los amigos de Adidas nos han puesto las Predator en los pies y las nuevas X El nuevo pack que tenéis en la descripción Antes de comenzar con nuestro reto, así que las tenéis en la descripción como os he dicho Para buscarlas si os molan Y empezamos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y ojo que se viene el nuevo reto Y hoy tenemos un invitado muy especial, gracias a los amigos de Adidas Sergio Camello, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal? Muy bien Juegos de Atlético de Madrid, delantero Y, bueno, te voy a preguntar, el otro día saliste ahí a jugar, tío, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Es una vez brutal, ¿no? Una pasada Una pasada, ¿no? Es que verte desde fuera, tío, digo, tío, es el sueño de muchos colegas mías, tío Es el sueño de cualquier chaval que juega al fútbol Así que nada, enhorabuena, tío, de verdad Y hoy vamos a hacer un reto, un reto, vamos a hacer unos penaltis Corner Olímpicos y la mítica petanca Tirar desde la frontal e intentar dejarla en la línea de la portería ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Bien? Preparadísimo ¿Haces muchos retos? Hago pocos ¿Poquitos, no? Pero estoy preparado Los pocos que haces, ¿haces bien, no? Sí Vale, pues, antes de empezar te voy a preguntar Creo que es la primera vez que haces un reto en YouTube, ¿puede ser? No ¿No? ¿No es la primera vez? ¿Con qué has hecho tú antes? He estado con VTuber y con VTuber Ah, vale, sí, cierto, cierto Bueno, pues vamos a superar a VTuber y a Papi y a Gabi ¿Cuántos likes te pidieron ellos? Pidieron 30.000, puede ser Bueno, vamos a superarles ¿Cuántos kefi yo tengo en este vídeo? ¿70.000? ¿70? Vamos a por ello 70.000 likes, chavales Para superar a VTuber y a Gabi Y si los superamos, pues un día nos juntamos los cuatro ¿Te parece que? Perfecto Pues que empiece el reto Vamos a superar a ver tijera Venga, venga, una, dos y tres Una, dos y tres Vale, empieza tú Vamos allá Cuatro penaltis cada uno Vamos a tirar Pero van a turnar los porteros He de decir que mirad que bien preparado he venido Que me he traído a mis dos porteros que ya conocéis Pantoja y Cabano Es que todo tuyo, tío Vamos a hacer un handicap, ¿vale? Los tres primeros libres Y el último tiene que decir a cámara Y al lado mío ¿A dónde la va a tirar? Y... Hay que intentar cumplir Vamos a ver Bueno Es que es un caguito, ¿eh? Podio no empezar Porque ya tengo presión El punto de la altis está así, para arriba Cabano Y pues toma ¡Aaah! Vamos Es que eso es lo que pasa Que Cabano siempre lo hago a los panengas, tío Sí, no, está ya... Está horto de mí, ¿eh? ¿Cuánto? ¿A que sí? Dice ya, ¿pa' qué? Ojito ¡Uuuh! ¿Cómo será jugado? Hoy, ¿cómo será jugado? Hoy, ¿cómo será jugado? ¿Te ha dicho que ha pasado, tío? Vamos a escuadrar, tío Ah, pues vamos a escuadrar Perfecto, güey Yo también quiero buscar a escuadrar, tío Sí Ojo, ¿eh? ¡No, qué mal, tío! No, no, para meterla A ver, es gol pero no ha sido escuadra No ha sido escuadra No ha sido escuadra ¡Oh! ¡Ojo que tenéis el portero! ¡Tenemos portero! ¡Fuyendo! ¡A tus colegas! ¡Que más fruta mía! ¡Lo has visto, eh! ¡Vamos cabalos, niños! ¡Tame una mano! ¡Oh! ¡Iba a la escuadra, chaval! ¡Iba a la escuadra! ¡Qué rabia, chaval! ¡Iba a las cuadras! ¿Sabes lo que es? ¡Iba a la escuadra! ¡Qué rabia, te lo juro, eh! ¡Qué rabia, chaval! ¡Ojito a la panenca! ¡Mantoja, tío! Yo pensaba que se ibas a parar, eh! ¡Cabano, tío! ¿Qué tal? ¡Te hace buen día, eh! ¿Cómo va la vida? ¡Vamos, cabano, que yo sé que tú eres tú! ¡Es sí! ¡Toma ahí! ¡Chivos, toma, cabano! ¡Cabano, ven aquí! Es que yo lo quiero mucho, pero... ¿No quiere que le tire a Penalti, cabano, tío? Me está parecido a Penalti que le he tirado sin querer, tío. Tengo que ver otro igual, tío. ¡Hala, tío! ¡No, mala! Yo también me voy a poner un challenge para que esté igualado, ¿eh? ¡Esto! Ha matado una paloma que había por allí. ¡Conito! ¡Basta! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Tío, me la ha parado, no me lo... ¿Este qué es? ¿El cuarto? ¿Este es el cuarto tuyo, ya, eh? Tienes que decir dónde. Ah, tienes que decir dónde, es verdad. ¿A dónde va el cuarto? No me puede ver. Él no te puede ver, tú no puedes mirar. Mira para atrás, mira para atrás, Pantoja. Le vamos a meter, vale. Vale, me parece bien. Muy buena, ¿eh? Vamos empate a dos. No, espera. Sí, ¿no? Empate, has metido... Vale. Y queda a mí el cuarto. Vale, vale, a ver. Pues vamos a hacer lo que nos diga Sergio. No mires cabana, ¿eh? Sabes la de... El de la MLS. Es alto, es de tirar. Vale. Lo quiero así. Qué difícil. Vale, vale. Sí, lo voy a intentar, ¿eh? Qué mal, tío. ¿Era eso, no? Era eso. Ahora, chaval, qué mal me ha salido, tío. Le ha mandado a Cuenca. El de la MLS la metía, yo no. Vale, chavales. La técnica la tenías. La técnica está, pero ahora nos vamos a ir a los córners. ¿Qué tal se traen los córners? Los córners, yo soy más de rematarlos. Sí, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a intentar meter córner olímpico. Vamos a tirar cada uno tres. Muy sencillito, tres tiros desde el córner cada uno. Tiene que entrar a portería, ¿vale? Intentando, facilito. Perfecto. Vamos allá. A mí no se me da bien, te lo juro, siempre fallo, tío. No se, voy a probar. ¡Oh! ¡Ojo! Mejor imposible. Ojo a la primera y perfecto, ¿eh? ¡Ojito! Está muy difícil. ¡Bueno! ¡A la cabal! ¿Pero qué está pasando? Dos de dos. Ojo, tío, increíble, ¿eh? Muy bien. Me parece que quiero sin bote, como tú. Ah, vale, vale. Bueno, para bien. ¿Para bien? Para bien. Eso es que me esperaba peor, ¿eh? Son las botitas, ¿eh? Los pelitos, chavales. Mira que va el segundo, ¿eh? Sí, pues toma. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué rabia! Esta es fácil entre delante, ¿eh? ¡Buena, chaval! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Luego dice que los remata, pero también los pone, ¿eh? Lo voy a decir al mister que... Ojo, al mister a partir de ahora hay que decirle que... Lo te voy a hacer de esto justo, pero... Ah, vamos para allá, ¿eh? Vamos. He ido a asegurar, chavales, 2-2. Y el último estaba en manos de Sergio. Si lo mete, pues se pone ganando. Vamos para allá. Y... ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno. He dicho, buscamos escuadras, ¿no? Buscamos escuadras hasta en los corners, ¿eh? Ojo. Vamos a jugar a petancado. Nos vamos a ir a la frontal del área y vamos a intentar dejarla lo más cerca de la línea de la portería. ¿Cómo lo ves eso? Fácil, ¿no? Vas a ver que es la más difícil de todas, ¿eh? Eso es. La que más fácil parece y la más difícil de todas. Vamos allá. Bueno, vamos con la última prueba. Sergio, tenemos cada uno cuatro... Bueno, vamos a hacer tres, que cuatro es mucho. Tres balones cada uno. Y hay que intentar dejarlo más cerca de la línea. Tira tú tus tres y después tiro mis tres. Vale. A ver cuál de los tres te dejamos más cerca de la línea. Tizo. Ojo que parece fácil, pero no, ¿eh? A ver. No, no, muy corto, muy corto, ¿eh? Está bien, muy corto, está bien, muy corto. Muy corto, muy corto. Y además iba afuera, ¿eh? Bueno, el primero de prueba. El primero de prueba. Patindé ese ya va a mejorar. Uy, uy, ¿te pasas? No, 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 va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Escucha, ojo. Se va a quedar a nada, ¿eh? ¡Ay! Un petit suit ha faltado, ¿eh? Bueno, escucha, te vas a sacando, igual el tercero es el definitivo, ¿eh? El tercero tiene que ser... Tercero y último, ¿eh? Este va muy bien, este va muy bien. Y encima te ha cogido más... Mira, 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 ¿qué se pasa? Se pasó, se pasó. Mira que era difícil que se pasó ahora, chavales, pero se ha pasado. Vamos con mi turno. Escucha, pero lo has dejado muy alto. Lo has dejado al lado de la línea un balón de distancia, más o menos. ¿El que no me ha pasado es el expulso? Tiene pinta, ¿no? ¿Me ha pasado tres puelos? ¡No! ¡Qué fino, tío! Nada, me ha pasado tres puelos, me ha pasado tres puelos, chavales. Voy a darle con más suavidad. Lo de... de Rabona. Perfecto. No, pero me he quedado muy corto, tío. Mira, me he quedado muy corto, ¿ves? Es que me he pasado mucho y me he quedado muy corto, tío. El primero mío. Vale. Última oportunidad. Es mi última oportunidad. Es que no sé por qué no me cogen... A ver, espera, graba la cámara, graba, a ver. Hostia, va bien, ¿eh? Ojo. Ojo que va perfecto. A ver, cámara, grabame la cara. Ojo. Espera un momento. A ver. ¡Eh! ¿Has visto, eh? No, broma, chavales. No iba ni a la línea. No ha valido para nada. Bueno, se podría decir que ha vuelto a ganar Sergio porque realmente la que más cerca se ha quedado ha sido la tercera tuya. Bien, ¿no? Contento. Joder, tío. Pues, ¿cómo hemos quedado el total? Hemos empatado. Hemos... ¿Feraltis quién ha ganado? ¿Feraltis ha ganado yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hemos empatado? ¿Cómo hemos quedado el final? Quiero tirar el último fuera. Empate, ¿no? Empate, empate y ganas, tío. Hostia. Eres ganador de retos, tío. Enhorabuena, macho. Bueno, enhorabuena. ¿Te suelen ganar mucho o no? Todos. ¿Todos? ¿Te a lo ves todos? No es muy... Bueno, alguna vez he ganado, ¿no? ¿Algún reto? Sí, he ganado alguno tocho, ¿eh? A Benzema le gana así alguno tocho, pero normalmente... Obviamente suele ganar el futbolista, yo... Está claro. Nada más que hago vídeos. Pero bueno, chavales, deciros que un placer por tener aquí a mi amigo Sergio Camello. Gracias por venir, tío, de verdad. Tenemos estas pedazos de botas que nos han puesto los amigos de Adidas. Tenemos las Predator y las X. Magia pura. Magia pura. Tienes en la descripción, ¿vale? Que son el nuevo pack y son espectaculares. Si no llegase por las botas, Cabano me las para. Tampoco, ¿no? Cabano. Pero bueno, chavales, lo dicho, 70.000 likes. Queremos Sergio y yo para superar a Papi, Gaby y a VTuber. Creo que nos los merecemos. Sí. Y juntarnos algún día, ¿no? Eso sí, y los cuatro haremos una revancha. Y haremos Sergio y yo contra ellos dos que nos invadamos juntos. Así que lo dicho, like, suscribiros, tenéis las redes sociales de Sergio por si no lo conocéis o no lo seguís en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.